primer dardo y bate que bate el chocolate, la procuraduría le pone tatequieto a la alcocer o la alcocer como llame esa señora que se llama gestora social o primera dama, eso debería de acabarse los gestores sociales, las primeras damas no deberían de tener presupuesto ni recursos de nada, si lo van a hacer que lo hagan, adhonoren, pero esta señora esta dama se está gastando más de mil millones de pesos y le dice, usted no es servidora pública pero ella se sigue desgastando la cash money, oiga quien le pone caso a la procuraduría que pesar de la procuraduría, que está esta nota de la silla vacía y del canal Caracol le he comunicado de alguna forma a Pablo dar las respuestas que nosotros solicitamos cuando hicimos la investigación creo que es importante decir que la respuesta de Casa de Nariño no pide una rectificación reitera la información que publicó la silla vacía y fue una información que se solicitó antes de la publicación y de la cual no recibimos respuesta yo creo que todavía quedan abiertas las mismas preguntas y es más allá de que la primera dama cumpla estas funciones sociales que han cumplido otras primeras damas en el pasado porque es necesario que cuando uno va a reunirse con comunidades pobres de la Guajira por ejemplo, debe llevar en su comitiva a un maquillador personal, a un vestuarista y a un fotógrafo profesional cuando está hablando de la atención de comunidades vulnerables que tienen grandes necesidades un séquito que como ustedes decían calculamos nosotros que los salarios que les han pagado a estas personas que son más altos de lo común personas que además tenían vínculos anteriores de amistad con la primera dama porque es necesario este gasto para esa función social una función social que tampoco está muy claro pues como se cumple en viajes internacionales por ejemplo visitando en Italia la fábrica de los chocolates Ferrero Rocher lo dejaba muy claro la investigación que nosotros publicamos al principio de esta semana pero gran parte como del esfuerzo periodístico que hacíamos en la investigación era mostrar como a pesar de que esas personas tenían otras funciones su dedicación estaba centrada en la primera dama entonces por ejemplo el fotógrafo profesional que es como el director audiovisual de Casa de Nariño el señor Vélez él viaja casi exclusivamente con la primera dama no con el presidente de la república que ha viajado mucho es de los últimos presidentes el que más ha viajado pero Vélez solo viaja con el presidente cuando el presidente viaja con la primera dama y además de eso tiene otros 13 viajes por los que ha cobrado además unos viáticos adicionales solamente con la primera dama eso mismo ocurre también con Fadi González con Carolina Plata que en el caso de Carolina Plata ella está contratada por un salario que es del doble del que tenía su antecesor para cumplir la función de ser como la jefe de protocolo de las casas de presidencia que son la casa de Nariño la casa de Hato Grande en la sabana de Bogotá y la casa de huéspedes ilustres pero pues no está muy claro entonces por qué debe viajar con la primera dama cuando ella va a otros lugares distintos y no está cumpliendo digamos esas funciones de protocolo para las que está asignada o por qué María Antonia Pardo que está contratada por Procolombia y que en su contrato digamos que no tiene una función específica para la primera dama ganando un salario que es más alto que el de un ministro desde Procolombia por qué y cómo es que ese contrato justifica que ella sea la asistente personal y como la persona que mueve la agenda y las comunicaciones de la primera dama esas preguntas a pesar de la respuesta de casa de Nariño siguen abiertas y son las que planteamos en esa investigación y son las que planteamos